Hola gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero verte Espérate, no vayas tan rápido Eso es, pues bienvenido gente, bienvenidos con, en este caso con Juno Ya la tenemos aquí, vamos a poder probar su testeo, no sé ni cómo va, es la primera vez que estoy jugando con ella Ya sabemos que es un support, veremos a ver si es lo suficientemente poderosa o está un poquito nerfeada Sé que había problemas con, bueno, problemas, sé que habían dicho, porque he estado, mirad que curioso Cuando hay un enemigo, se pone en modo A tres toques A tres toques Amigo Si es enemigo se pone rojo y si es aliado Vale Vale, sus palabras son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve A ver Diez, once, doce, trece, catorce, quince Vale, quince disparos Vale, pero vamos a venirnos aquí primeras porque vamos a ver que tiene Media arma Arma de disparo de ráfaga que sana a los aliados y infringe daño a los enemigos Vale, eso lo acabamos de comprobar Ahora, los torpedos de pulsar Pulsa Vale Para fijar el objetivo Y luego Vale, el botón izquierdo para disparar los proyectiles guiados Sana a los aliados con el tiempo E inflige daño a los enemigos Mierda No quería tocar ese Ok Vale Un momento Si yo estoy cerca Si estoy cerca A tres golpes Más o menos A ver si yo estoy lejos A tres también Por supuesto Que se queda O sea que no podemos hacerlo No podemos acabar con un enemigo Uff, está un poquito A mi parecer Está un poquito Nerf Nerfeadilla Vale, vamos a ver Si yo me pongo aquí Vale, puedo tirar a los cuatro Vale Gente Juno Es Es uno Que tenemos que hacer Combinaciones Tenemos que hacer Combinaciones De De curar Y de Y de hacer daño Y su orbe Creo que es El poderoso Si señor Porque no tiene A ver No cura mucho No cura mucho Relativamente Pero si nos colocamos así Hacemos daño A ver Y si no le da A ver Quiero ver A cual A cual de ellos Si Y a cual de ellos Si podemos hacerlo Solamente Vale Curamos Vale Está un tiempo Determinado Pero Vale Si yo lo combino Vale Si yo lo combino Vale Puede ser Bastante bien Pero claro Hay que combinarlo Vale La siguiente Pulso de planeo Planea En horizontal Con mayor velocidad De movimiento Hiperanillo Despliega un anillo Comenta la velocidad De movimiento De los aliados Que traspasan Con él Vale Este es el Hiperanillo Vale Vale Tanto derecha Como izquierda Vale Pero Tiene que ser Si yo lo coloco así Vale Vale Ok Puedo tirarlo Un poquito más A ver Vale Si yo lo tiro Vale Vale Horizontal Y ya no puedo más El horizontal Uff Esto hay que tocar Con ella Hay que ir Bastante Ay ¿Por qué no lo ha hecho? Lo he cortado Sin querer A ver Si se me pone Vale Tengo que controlar Lo del anillo Vale Ahora quiero una cosita Quiero el otro Quiero comprobar Porque quiero la ulti Lanza Desde el cielo Un rayo Que viaja Hacia delante Y sana Los aliados Y aumenta El daño Que infligen Vale Vale Lo hace Desde delante Tuyo Vale Si que los cura Pero va un poco Lento El rayo Vale Me he metido Perdón Me equivoco A ver aquí Vale Y su ulti Es la patada Ok A ver Si yo los coloco Aquí A ver Si salen Bienvenidos Vale Vale Sale De delante Tuyo De donde lo pongas Delante Tuyo Vale Si que los sana Pero claro El daño Sabes que a ti Tú estás fatal A ti no te hacen daño Vale Vamos a ver Un segundito Vale Si que se mueve Rápido Pero claro Hay que ir moviéndose Hay que ir Puff Esto hay que probarlo Hay que probarla Pero muchísimo Y si yo le doy Vale Si que hace más daño Pero a mi parecer En vez de 3 2 Con Juno Nos movemos Venimos aquí Curamos Aquí Aceleramos Más rápido Curamos Claro Tenemos que Tenemos que ver A los aliados Si no No podemos Curar Vale Vale Tenemos que verlos Ok Venimos aquí Hacemos aquí Venimos Curamos 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 Ahí Vale Tenemos que ver Ok Vale Pues vamos a hacer una cosita Vamos a practicar con la IA De forma normal Vamos a hacer la partida A ver Porque claro Nosotros acabamos de ver Todo Como se mueve Y como es Pero claro Por favor Dejadme que la pique Vale Juno Vale A ver Tiene muy buena estética Tiene muy buena estética Esta Juno Es No sé si La La nerfearán O la bucearán Si Yo creo que deberían De ponerlo Pero claro Esto es el testeo Daros cuenta Que esto es el testeo Inicial Que claro Que esto No es la definitiva A lo mejor Le tocan algo Uy Parece que le tiembla la mano Ok Bueno Vamos a Tío En serio Vale Ostras Ningún Ningún Cosa de este Como se dice Ningún tanque Bueno Aquí tampoco han cogido Ningún tanque Acá ya Querido No, no Si que llevan tanque No he podido No he podido Curar Vale Vale Hay que darle Vale Hay que ir dándole Puff En la distancia Es un poco Vale Es un support No veo La otra Vale 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 Ok Si que hacemos Daño Si que hacemos Daño eh Aumentamos Vale Avanzamos No me has hecho Mucho daño Ay Ay No sube No sube Vale Vale Hacemos daño Ok Claro es que no Cuesta bastante eh Buf Hay que ir controlando Sus habilidades Buenas Vale 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 Nos movemos Vale Si pero no tengo mi ulti Me gustaría mi ulti Utilizarla No me va a dejar Utilizar la ulti Ya que no No mierda Se me ha ido Vale Vale Si que es mas rapida Si Vale Bueno Bueno No esta mal No esta mal Yo no he venido Aquí a por eso Yo he venido A probarla Como seria Mas o menos En partida A ver No esta mal Claro He fallado Varias cosas Que creo yo Que he fallado Que si le hubiera He tocado Un poquito mas No lo No seria tan Fácil de fallarla Sobre todo Con sus dos bolas De De energía De curativas Porque Como le doy Con el derecho Le vuelvo a dar Con el derecho Claro Y en el derecho La cancelo Tengo que darle Con el izquierdo Y eso seria O cambiarlo O cambiar La forma O simplemente Seria Acostumbrarme A jugar Con ella De esa forma Es que claro Es que es La primera vez Que la toco Es que no es No es broma Vale Buen diseño Me gusta bastante Vamos a ver Aquí Estas son Sus Lo de sus Orbitas Vale Bueno No esta mal A ver A ver A ver si me aparece Su arma Bueno La tengo Bugueada Vale Esta es Su jugada Destacada Y su gesto Heroico El que hemos visto No esta mal Está Está guapa Pero hay que Hay que verla Ok Vale Bueno pues Esta es Juno Eh Vamos a ver Veremos a ver Es una variante De Lucio Sobre todo Con su rayo Pero Creo que Lucio Está mucho más potente Que ella No lo se Bueno Ya sabéis Que esto es El prototipo Sabes Este es el prototipo Durante Antes de la temporada 12 Que va a venir En la 12 Dispone el temporad Un día Bueno si Es que Es que gente Es que el fin de semana Lo he tenido Con trabajo a tope Y Me hubiera gustado Haberlo traído antes Incluso su trailer Pero No ha sido posible Pero Lo traigo Ahora El gameplay Quiero saber Vuestras opiniones Que tal Os parece Yo creo que Esto no es Bueno Creo no Sé que esto No es la definitiva De ella Porque no tiene Me he dado cuenta Que no tiene Como crítico No tiene Si tu le das A tus aliados En la cabeza Por ejemplo No les curas más Que si le das Al cuerpo Incluso a los Incluso a los enemigos No tiene crítico A lo mejor Le ponen un crítico No sé Veremos a ver Pero bueno gente Me despido de todos vosotros Espero que Digamos Os haya gustado Más o menos Mi opinión Así que me despido De todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.